Jódete, la verdad, la verdad No te queda crítica, grábalo Se va a poner a llorar Cáete loro, la concha de la moda No, no, no importa, te fuiste Estas son batallas etiliricales Muy pronto con prestillas Yo creo que la gente... Ahora sí, ahora de nuevo Ya en la show, en la show, en la show Mano, yo no rapeo por moda Gente, demasiado, se acabó